¿Qué tal? En esta clase vamos a implementar el CRUD en la clase Service, dentro del backend. Así que nos vamos a Eclipse, vamos a abrir la interfaz y cliente-service para implementar el contrato, el contrato del CRUD. Vamos a tener acá el cliente, va a retornar un cliente y el método Save. El método Save va a recibir el cliente que vamos a almacenar. Y va a retornar el cliente guardado, el cliente que ya contiene el ID. Luego vamos a tener el Delete, va a retornar un Void y vamos a pasar el ID del tipo Long del cliente que vamos a eliminar. Y por último faltaría el Buscar por ID, Find by ID. Va a retornar un cliente. Find por ID va a recibir el ID. Y ahí tenemos implementado el contrato. Entonces son tres métodos más, vamos a guardar. Nos vamos a cliente-service-implement y vamos a implementar los métodos. Agregar métodos a implementar. Bueno, lo primero es agregar el Transactional. Lo vamos a agregar en el Find por ID. Solamente de lectura en el Save vamos a tener el Transactional completo y lo mismo para el Delete. Y acá es bastante simple porque el Find por ID vamos a invocar al cliente dado, al CRUD Repository. Y le vamos a invocar el método Buscar por ID. Este va a retornar un Optional. Ya que estamos trabajando con Spring 5. Y la gracia del Optional que nos permite manejar el contenido. El contenido de consulta. Por ejemplo, si está presente el resultado de la búsqueda por ID. Por ejemplo, acá tenemos varios métodos. Acá tenemos el Get, que si lo encuentra va a retornar el objeto. Pero si no lo encuentra va a retornar una excepción. No Such Element Exception. Es decir que no encuentra el elemento Exception. Acá tenemos una opción. Si no lo encuentra, entonces retornamos un NULL, por ejemplo. Y así tenemos, o bien, si no, lanzar una excepción personalizada. Acá podemos preguntar si está presente. En fin, acá podemos filtrar. Acá tenemos el Map, que nos permite modificar el resultado. Acá tenemos varias opciones. Por ejemplo, vamos a utilizar el Or Else. Y acá simplemente NULL. Entonces, si lo encuentra, retorna el objeto cliente. De lo contrario, va a retornar un NULL. Luego tenemos el Save, que sería cliente dado, punto Save. Y el Save va a retornar la entidad guardada en la base de datos. Que contiene el ID. Le pasamos el cliente. Finalmente, tenemos el Delete. El Delete es un void. Así que cliente dado, punto Delete por ID. Acá tenemos dos. El Delete, que recibe una entidad. Que está atachada en el contexto de persistencia. Por lo tanto, está dentro de la sesión de JPA. Del contexto. Y acá tenemos el Delete por ID. Simplemente le pasamos un ID internamente. Va a obtener la entidad, el cliente. Y lo va a eliminar de forma automática. Eso sería todo. Ya tenemos implementado nuestro CRU. Nuestra clase Service. Y continuamos con el controlador en la próxima clase. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda, la realizamos en el foro. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!